Ayer hablaron del tema Giovanni, del tema Chicharito, del tema MLS, que desde hace algunas semanas surgió que el interés por Chicharito, hoy por Giovanni parece que es muy serio. Vamos a escuchar palabras de Vicente Montes, él es representante de Gio dos Santos. ¿Qué dice sobre el tema? ¿Qué dice al respecto? Oiga, y preguntarle, en el caso específico de Giovanni, ¿cómo van las pláticas con el Galaxy de Los Ángeles? Pues muy avanzadas, sí. Muy avanzadas. ¿Y si es una posibilidad fuerte o hay más opciones? No, es una posibilidad fuerte, muy fuerte, porque Los Ángeles ya hace mucho tiempo venían insistiendo en la posibilidad de contratar a Giovanni. Él ha tenido una vida muy intensa, muy corto tiempo, ¿no? Y bueno, él tiene, está contemplando las distintas perspectivas que se le plantean y la de los Galaxy es una que le atrae mucho por lo que significa el soccer, el fútbol está creciendo muchísimo en Estados Unidos, porque los Galaxy siempre demostraron mucho interés en él y es una posibilidad que están mirando y porque también los Galaxy están haciendo un esfuerzo en su contratación, obviamente. Gracias.